Con la entrada del invierno afloran muchas enfermedades que tienden a afectar a las personas como las gastrointestinales, la de transmisión vectorial y las primitivas de estaco médico. Son las enfermedades gastrointestinales en su manifestación de diarrea y en su complicación la deshidratación, pero también pueden haber enfermedades como las de transmisión vectorial, como es el criadero de mosquitos, los anófeles, el dengue, la malaria, pero también pueden haber las enfermedades que son transmitidas por otros vectores como son los roedores, que es la ardilla, el ratón, la rata, el conejo, el perro, el caballo, la vaca, a través de la orina, que es la que se transmite, la leptospira, que va en las heridas, en aquellas partes que no hay solución de continuidad de la piel y que están abiertas, ahí entra el proceso infeccioso. Y por último, pues las enfermedades respiratorias, la gente que se expone a la brisa, a ese goteo, verdad, continuo, que no es para empaparlo a uno, por lo menos es para agriparlo, es decir, para que uno tenga manifestaciones respiratorias leves, como son el estornudo, como son la contipación nasal, como es el moqueo, y en algunas ocasiones, pues, hasta cuadros de faringitis. Asimismo, manifestó que las medidas preventivas que se implementaron para la pandemia deben continuar. Precisamente, el uso de la mascarilla, el uso de la mascarilla nos va a dar una alta probabilidad de que nosotros no nos contagiemos, verdad, donde andemos y por donde andemos. Siempre y cuando, verdad, este, no seamos nosotros indiscretos de que para comenzar a platicar con una persona nos quitemos la mascarilla, entonces el riesgo ahí aumenta. De contaminarse, verdad, las infecciones respiratorias. Y lo otro es el lavado de manos. Mucho se insistió en el aseo de manos, hasta hay técnicas para el lavado de manos. Según el INETER, a partir de este miércoles, por la noche, una vaguada entrará provocando lluvias ligeras aisladas en algunas zonas del territorio del país. Noticias 12, Darlen Tellez.